Bienvenidos a DUNAD, donde se comparte ciencia y algo más. Bienvenidos a DUNAD, hoy tenemos ejercicio número 21 de razonamiento lógico-matemático para el concurso docente. El enunciado del ejercicio dice así, Si 8 obreros hacen una obra en 30 días, los días que se necesitan para que 15 obreros hagan otra obra igual son? Bien, acá encontramos las 4 opciones de respuesta, pueden pausar el video y tratar de desarrollar este ejercicio. 2 horas después En esta ocasión encontramos un ejercicio de regla de 3 inversa, vamos a analizar por qué. Listo, nos dicen que 8 obreros hacen un trabajo en 30 días, para lo cual nos van a preguntar ¿Cuántos días van a tardar 15 obreros? Entonces, entre más obreros será que van a tardar más o menos días, obviamente menos días. Entonces recuerden, si un dato aumenta y otro disminuye, hablamos de una regla de 3 inversa. Vamos a hacer el planteamiento que es muy sencillo, x igual raya de fracción, en el numerador colocamos 8 por 30 dividido en 15, multiplicamos, 8 por 30 nos da un valor de 240 dividido en 15. Y obtendremos un resultado final de 16. 16 son los días que van a tardar 15 obreros en realizar este trabajo, si nos vamos a las opciones de respuesta, la correcta sería la B. Tenga muy en cuenta, analizar el enunciado, plantear como tal el problema y ver si un dato aumenta y otro disminuye. Cuando eso suceda, ustedes ya van a la fija que es una regla de 3 inversa. Bien, espero les haya quedado un poquito claro, recuerden suscribirse, comentar y dejar su like. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerda suscribirte, dejar tu like, comentar y compartir el conocimiento.